Música Música Volare, oh, cantare, oh, 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 mi luz, mi pinto, mi luz, previse y sale a su Mi volto, mi volto, me pinto, me encuentro más alto, más alto que el sol Mi ventana esta lecha de pan, todo el mundo es de mi Música Música E la música cruza, total, a su lado, para mí Música Y la música Volare, oh, cantare, oh, oh, mi luz, mi pinto, mi luz, previse y sale a su ¡Vamos! 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 No sé qué me pasa No sé qué me pasa Si es que pido rumbo Si es que se me para Si es que para el mundo Y me voy al viento Pero bajo el mundo Ve mi pensamiento No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé qué me pasa ¡Vamos! ¡Vamos! Si es que se me para el mundo Se me para el mundo Y me voy al viento Pero bajo el mundo Ve mi pensamiento ¡Vamos! 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 Ahora vengo pa' la gana. Ellos nos sacan. Que es Maraca, que nos ha acabado. Cada día me lo vien. Por favor. ¡Ve, me salto con Mario! ¡Ven a ver con él ya! Vamos con la vida. ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha. ¿Cómo es? ¡Brother, brothers! Hay muchas, ¡Brother, brothers! ¡Marcha, marcha! Queremos marcha, marcha. ¡Brother, brothers! Hay muchos, ¡Brother, brothers! Se olvidó tu nombre y se llamaría esta nación tan desmaneada Se olvidó decirte, se olvidó olvidarte tu querer no vale nada Se olvidó tu nombre y se me ha mirado aquel lugar que hay en tu cara Se la lleva dormiendo y su noche de fuego se encontra en la mañana Se olvidó tu nombre y se me ha mirado aquel lugar que hay en tu cara